Siempre que te pregunto Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y otro desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y otro desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Gracias